Ella, oye, esto es la manera de nosotros vivir La que muchos quisieran tener Algún día you will have it Algún día I will live the life Como un sicario rolling the dice All day you live, all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Algún día I will live the life Como un sicario rolling the dice All day you live, all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Yo te encuentro pa' los cuartos Hoseando a cualquier aparto Son noventa de voltaje que traje pa' darte luz Pa' mi esto es un hobby Pitro, fa' hacerlo COVID Trance está en el lobby Hoseando la misma pool El punto, el funerario, el clavo, el ataúd Hacerle los nueve días Pa' coger la nota cool Poner la cara fea Parecida a Freddy Krul Y cogerlo a batón Pa' estar frío con los ojos Ojo de los cinco boros Me quedo con el estado Ojo de los cinco boros Me quedo con el estado Me quedo con el estado Me quedo con el estado Yo he vivido muchas cosas Pero no de life Como sentarme en un penthouse De Washington Heights De hora pa'lante A toda esa cosa vamos a disfrutar Vamos a cocer tanto dinero Que te va a frustrar Y es que la música que hacemos se vende por kilo Yo no soy millonario pero aspiro a rico Los que te vendo el disco no vendo perico Vamos a gente desde Manhattan a Santo Domingo En un bote Prendiendo un feeling Con más de diez mujeres sacándome la heavy Sentado en una silla Bebiéndote Tom Ferry Jugarlo con el dinero Que tú nunca tuviste Estamos puertos para el dinero Te juro que me lo voy a buscar Que Roma suena para serte sincero Todo eso lo voy a mandar Estamos puertos para el dinero Te juro que me lo voy a buscar Que Roma suena para serte sincero Nosotros somos la religión Algo un día I will live the life Como un sicario holding the dice All day to night all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Algo un día I will live the life Como un sicario holding the dice All day to night all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Una homer por la grama sana Con una onza de marihuana Gritando por la ventana Que se joda la fama Si a mi huevo pesa en el bolsillo Me sobran la pana Y sé, sé, sé que te sobran las ganas Pero te faltan los granos No llevo la vida que quiero Pero ahí vamos En cualquier vuelo aterriza un kilogramo Tú ni te imaginas cuánto le sacamos De estado, estado Moving the snow white Por lo que tengo hermanito haciendo 25 Un chance es que no corremos En Washington Heights Sin nada que perder Usando el Lipton Light Estamos cuatro lejos Eso no es dinero, eso no es dinero Estamos puestos para el dinero Te juro que me lo voy a buscar Te arrojamos suena pa' serte sincero Todo eso lo voy a mandar Estamos puestos para el dinero Te juro que me lo voy a buscar Te arrojamos suena pa' serte sincero Nosotros somos la religión Ojo, 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 ojo Me quedo con el estado Ojo, 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 ojo Me quedo con el estado Algún día hago after life Como un sicario born the dice I'll take you now all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Algún día hago after life Como un sicario born the dice I'll take you now all night Viviendo en un penthouse en Washington Heights Baby Boy Big Daddy Baby LD Johnny QGPZ Lincoln el director NNX Los mejores music Yavis Edward Eyo Rally 200, 200, Vermilia Daytona Corriendo a la Bahía El Cababo Psycho Joe Kennedy José Llobre Camila Campe Ducito London Brady Flow AT Media Nosotros vamos corriendo a la calle Los mejores music